¿Qué es el cráneo? 1,50 metros, 1,50 metros de alto, con alguna pequeña desviación en la columna, de cabello rubio, que son las cosas así groseras que se ha visto. Uno podría, necesitamos datos más de laboratorio, ha llegado ahora al laboratorio de criminalística de la policía para hacer por lo menos un grupo sanguíneo. Y a la doctora le va a explicar en qué está en esto. Y bueno, surgió una noticia que realmente nosotros no le hemos dado. ¿En apariencia relacionaron esto con la desaparición de la señora María Calle? No, 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 en absoluto. Surgió porque vimos anoche, con linterna, pensamos que era el esqueleto de una persona femenina por lo pequeña, por lo grácil de la forma, porque el hombre es más robusto, es más, las medidas son distintas. Pensamos que era la cabellera rubia que se veía, que era un rubio, no sé, si natural o teñido, pensamos que era una mujer. ¿Y ahora qué? Y alguien dijo, no, lo que se dijo es, no hay ninguna desaparición en la zona, no hay ninguna denuncia. Y alguien dijo, salvo la de esta chica, la que andaban buscando en el norte, eso fue lo único que se dijo aquí. Después salió toda esta otra noticia, son restos óseos nada más. Hemos visto en las prendas de vestir un sector que tenía unas manchas que podrían ser sangre. Bueno, pero lo único que tenemos después es todo eso. Había conversado una persona, una señora acá de la zona, reportando hoy por policía, que una conocida de ella que sufría violencia por parte de su pareja o concubino, no la estaba encontrando y en principio era una persona rubia, de cabello similar, más o menos bajita, entonces se le ha tomado testimonio, más o menos se le ha preguntado los datos de quién era, el grupo familiar, lugar, residencia, etc., etc. Después se me pidió autorización para mostrar las prendas, porque ella algunas prendas reconocía, y en principio el testigo decía que reconocía la campera violeta. Bueno, se ha constituido, después el personal de eso, ha mandado una comitiva al lugar, que es lote 47, rumbo a los juríes, digamos, un poco más adelante, para estar en Trayana trabajando allá, ¿no? Para buscar, bueno, que es concubino, hijos, padres, familias directas, que todos sean trasladados a unidad regional. Y mientras tanto se ubique a hijas mayores, que tendría la señora, por acá en otra zona más cercana. Se han ubicado primeramente a las hijas mayores, creo que son dos o tres, porque telefónicamente nos estamos manejando, andamos de vuelta, y las hijas mayores habrían reconocido, otras la campera violeta, otra la remera, aparte, más las zapatillas. En un primer momento se relacionaba este hallazgo con la desaparición de María Calle. No, eso estamos repitiendo de siempre, nosotros jamás hemos relacionado. Jamás, o sea, por ahí una versión, una conjetura, lo mismo dijo el doctor, porque era la única persona desaparecida que estuvo siendo buscada últimamente aquí, en los dos últimos meses, como en todo el norte del país, mujer, ¿no? Porque después hay dos masculinos, sí, pero mujer, pero nosotros jamás, digamos, eso ya corrió por cuenta, quizás, de ustedes. Gracias. 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 Gracias.